No voy a hacer muchos temitos de muchas bandas para detener la cosa, podemos buscar un poco las luces, levantarse, bailar. Esta es la verdadera historia del Crazy Corazón. Crazy Corazón Crazy Corazón Crazy Corazón Crazy Corazón Crazy Corazón Con pasos cargosos se me pasan, el crazy rata de que voy a atraer. Un perro franco es único testigo, un confidente es un gran amigo, un solo físico del sol, un solo físico del sol. Un perro franco es un gran amigo, un solo físico del sol. Crazy Corazón Crazy Corazón Crazy Corazón Crazy Corazón Crazy Corazón Crazy Corazón de magia verde y yo lo hice sin poder llorar yo lo hice sin poder llorar en mi corazón 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 la gente del barrio comenta al pasar que su mejor casa es el hospital el silva un reggae de Roberto Lesta el silva un reggae de Roberto Lesta y su perro al lado en mi corazón de magia verde y su perro al lado creo que de mi corazón el silva un reggae por mi corazón de magia verde en mi corazón en mi corazón con mi corazón ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un temito de que nos pertenece a nosotros a la Montgomery y este es uno de los primeros temas de la banda conocido con un amigo de los amigos No recuerden que se va más tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!